hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les traigo productos terminados que me han gustado mucho les voy a platicar cuáles son si es la primera vez que entras a mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ya que mi canal es variado y verás diferentes cosas que tal vez te puedan ayudar vamos a iniciar mostrando los productos y les voy a platicar sobre ellos he estado seleccionando cosas que me gustan para hacerles vídeos cuando los termino luego voy a dejar otras cosas aparte para hacer de cosas que no me han gustado pero en esta ocasión les vengo a platicar de productos terminados variados de diferentes cosas y decirles que me han gustado mucho y platicarles sobre ellos el primer producto es este colágeno es un tratamiento para el cabello miren ya está terminado ya nada más quedó lo manchado que tiene el frasco es colágeno especialmente para el cabello es muy bueno porque te ayuda a recuperar el cabello seco maltratado que se va haciendo como opaco sin vida es un tratamiento que controla el ph tiene 5.5 para balancear también ya tengo reseña en el canal platicándoles sobre él si por algún motivo de los productos que les voy a mostrar quieres reseña más a detalle déjame en los comentarios con muchísimo gusto te hago una reseña para no ser tan largo el vídeo explicando cada cosa pero este es tratamiento para el cabello muy bueno muy recomendado de cosas les voy a decir su precio las que yo recuerde las que no pues no les voy a decir pero casi de la mayoría más o menos me acuerdo este este me costó 170 pesos se compra en tiendas donde venden cosas para las estéticas muy bueno vamos a pasar con otra cosa por aquí otra cosa es estas pestañas que también llaman las terminé venían aquí seis pestañas que vienen siendo tres pares de pestañas de la marca noob y luego dice accion es una marca china ahí las compré yo en una tienda china me costaron como 35 pesos las tres pestañas son las que a veces seguido traigo en los vídeos no deje ninguna ni la reme por aquí para mostrarles cuáles son pero la marca es muy recomendada la misma marca tiene unas este más largas otras más cortas unas más tupidas y otras menos ya es el gusto de cada persona es otra cosita que se les recomiendo mucho hay cosas económicas y salen muy buenas como estas pestañas otro producto terminado es esta crema aclaradora célula madre de la marca teatrical muy buena muy recomendada me gusta mucho tiene una consistencia ligera fácil de absorberse y queda la piel muy bien y da muy buenos resultados esta crema la puedes conseguir en cualquier farmacia en cualquier súper fácil de conseguir no recuerdo cuánto me costó la verdad por aquí les voy a dejar su precio pero si se las recomiendo también ya tengo vídeo en el canal platicando sobre esa crema por si gustas pasar a verlo otra cosa por aquí es este quite esmalte fortalecedor de la marca cutex es muy bueno porque te quita muy rápido este el esmalte de tus uñas y aparte que te lo quita muy rápido ayuda a fortalecer tus uñas te las deja muy humectadas suavecitas no te queda sensación de resequedad en las uñas me gusta bastante se los recomiendo este me costó 40 pesos lo compras en farmacias o supermercados otra cosa terminada es este gel de linaza que les quiero mostrar es de la marca árbol verde es muy bueno deja el cabello muy a gusto no te lo deja tan pesado ni tan pegado pero te deja con durabilidad todo el día muy económico 25 pesos y lo consigues en la farmacia guadalajara otra cosa por aquí es esta máscara de pestañas de la marca maybelline es de la colosal volumen express es esta máscara de pestañas también me gustó bastante porque tiene su cepillito así viene así como más delgadito más gordito y en la punta más delgadito deja tus pestañas separaditas con volumen y te quedan muy bien cualquier máscara de pestañas a mí siempre me funcionan como unos dos meses y luego después como que ya empiezan a dejar las pestañas como pesadas como pegadas es porque como que se van secando un poco pero esta me gustó bastante y muy recomendada no recuerdo tampoco cuánto me costó no recuerdo si siento y tantos algo así hay cosas que no me acuerdo porque ya tengo tiempo con ellas y se me olvida el precio otra cosa por aquí terminada es este polvo de italia deluxe este polvo me gusta no es mi favorito porque el favorito es el de visu me gusta porque es este ligero me gusta como para sellar la base de maquillaje me gusta para sellar el párpado para diferentes cosas no es así que digas que favorito que preferido pero si es recomendado cuando te gustan los polvos compactos ligeros este sería el adecuado para ti te deja la piel mate se ve muy natural y es económico este mío es del número 804 se llama sun base otra cosa por aquí que les voy a mostrar es este tratamiento 13 en 1 este tratamiento ya tengo reseña en el canal ya se los había mostrado anteriormente me gusta mucho porque es muy económico y deja el cabello muy a gusto y te da muchos beneficios te voy a leer un poquito así de rápido fortalece el cabello promueve el crecimiento aumenta la resistencia de la fibra dice brillo sublime otorga nutrientes efecto anti envejecimiento evita la resequedad de tu cabello sella las puntas abiertas ligereza y dosidad acariciable alto control al fridge volumen con disciplina hidrata intensamente si cumple estos beneficios 13 en 1 si los cumple porque tiene aceite de argan y biotina y dice crecimiento fortalecido es muy bueno muy económico me costó cincuenta y tantos pesos lo compré en chedrauli hay también en bodega aurrera en soriana no he visto he visto de este pero de otro color porque hay diferentes colores depende para el cabello que tú lo necesites yo lo compré les vuelvo a aclarar crecimiento y fortalecimiento hay diferentes este es para cabello debilitado opaco y reseco hay otros que es para cabello teñido cabello rizado es diferente tus necesidades pero es un producto que tiene bastante cantidad dura buen tiempo y da muy buenos resultados y aparte es económico muy recomendado es así si gustas pasar a checar mi vídeo donde les platiqué que lo compré y tengo reseña en el canal otra cosa por aquí no quiero extenderme demasiado porque les podía explicar de cada cosa detalle pero pues se les va a hacer un poquito largo tal vez aburrido otra cosa por aquí son otras pestañas postizas estas son muy económicas 30 pesos y tiene 5 pares son las que seguido traigo esta es la marca C104 la numeración es C104 y la marca es EGLAR es una marca muy económica la consigues donde venden cosas para de cosméticos o cosas chinas también la puedes conseguir otra cosa por aquí ya vamos a terminar no se me desesperen es este primer que ya me lo terminé primer matificante de poros te ayuda a matificar tu piel y a sellar los poros es de la marca italia deluxe es un primer muy bueno me gusta a mí mucho porque deja mi piel muy suavecita si noto que me sirve sellando mis poros y se ve mi piel más bonita cuando aplico mi maquillaje y si dura bastante tiempo es bueno y es económico no recuerdo si me costó 55 pesos algo así no es muy grande pero si dura bastante lo compras en tiendas donde venden productos este de maquillaje otra cosa por aquí también que ya se me terminó es este esmalte de Bisú es el número 202 este es muy bonito porque tiene brillitos ya nada más está lo que está pegado aquí tiene brillitos y quedan las uñas muy bonitas porque se ven como brillantes como de diferentes tonalidades muy recomendado y está chiquito para así terminándolo rápido y no se nos alcance a secar otra cosa por aquí es esta agua desmaquillante de la marca Nubel ya está también terminada este es un agua desmaquillante que les platiqué que la compré ya se me terminó también ya les tengo reseña aquí en el canal si gustan pasar a verla es un agua para todo tipo de piel es para rostro y para ojos no se enjuaga ayuda a desmaquillar muy bien me gustó bastante y esta me costó 35 pesos la puedes conseguir en bodega real, en Soriano, en Chedrauli la compré yo otra cosa también que les voy a mostrar esodorante antitranspirante barra de la marca Nivea aclarado efecto satín deja la piel muy suavecita de tus axilas la sientes con suavidad va aclarando poco a poco muy buenos resultados me gustó bastante y si se los recomiendo me costó no acuerdo si 45 o 50 pesos un precio más o menos eso porque no lo recuerdo bien otra cosa por aquí que se me terminó es este labial chino este labial me gustó bastante porque pues ya casi no le sale nada pero quería mostrarles que bonita tonalidad tiene pues ya le hago y ya está como muy seco, seco, seco tiene una tonalidad muy bonita miren como se ve me gustó bastante pero te lo aplicas y pues ya no sale nada le haces con la esponja y le haces y le haces y ya no llega a terminarse de pintar tus labios ya está terminado este es Sweatberry así se llama en una tienda china lo compré me costó 25 pesos otra cosa y ya por último es este delineador de la marca Maybelline Age Studio este es un delineador que venía como si fuera en pastita en barrita que necesitabas tomar una brochita y aplicarlo este me gustó mucho porque deja un delineado muy negro pinta bastante intenso nada más que necesitas a veces cuando ya tienes mucho tiempo con él como humedecerlo un poquito porque como que no recorre muy bien a la hora de estarlo aplicando pero cuando tienes poquito tiempo pues no hay necesidad de eso eso es porque ya tiene uno mucho yo con este ya tenía más de un año y por eso ya me estaba pasando últimamente ya los finales que se estaba haciendo muy reseco hay personas que han platicado que se les se les han secado se les ha secado muy rápido este cuesta carito como ciento y tantos pesos no me acuerdo si ciento ochenta ciento más de ciento y tantos pesos pero vale la pena porque si dura mucho y te deja muy bien pues es lo último que les venía a mostrar déjame cuál de estos productos te gustó más de cuál te gustaría que hiciera reseña de los que ya tengo reseña pues puedes pasar a verlas checa en mis vídeos para que te encuentres la reseña y de los que no tengo reseña con muchísimo gusto te puedo hacer si tú necesitas saber cualquier cosita cualquier dudita déjame aquí en los comentarios con muchísimo gusto te contesto tu duda tu preguntita gracias por estar aquí por acompañarme suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios cuáles son los productos tuyos favoritos alguno de estos también es favorito tuyo te ha gustado o no te ha gustado me despido y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!